¿Cuáles son los caminos forestales? Uno de los componentes más caros en el aprovechamiento forestal es precisamente el abastecimiento, que le llaman, y son los caminos y el transporte. Eso es lo que carece muchísimo el metro cúbico producido. En esto del tiempo, primero necesitamos tener silvicultores y que tengan predios manejando sustentablemente. Y después, hasta de varios años, no sé cuántos, sería pensar en tener un predio certificado. O sea, un predio al que vayamos y le hagamos el examen al dueño y le digamos, bueno, tú sí ya te puedes catalogar como un certificado. Aquí está tu constancia. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues implica acceso a otros mercados, acceso a otros apoyos, en fin. El reconocimiento, pues, tanto nacional como internacional. Algunos países no compran productos forestales si no están certificados. Así es. No puede venir la autoridad del comisario de Gidal y decir, yo quiero este apoyo, nada más ellos tres y firmar. Tienen que traer un acta de asamblea donde todos están de acuerdo. Porque ya hemos tenido situaciones que aún con el apoyo y siendo beneficiarios, vienen y otros mismos elegidos vienen y reclaman. Tenemos tres oficinas nada más. La oficina aquí donde está la gerencia, en López Portillo 716, aquí en Guadalupe. Una promotoría en Mazapil y otra en Plantenán.